Los 10 caballos más caros de todos los tiempos Generalmente, los caballos más caros del mundo tienden a ser caballos de carreras. Si un caballo es rápido, realmente rápido, puede potencialmente ganar cientos de miles, incluso millones, de dólares en premios. Sin embargo, no todos los caballos más caros son caballos de carreras. Los mejores artistas en otras disciplinas, como la adorma y los saltos, también pueden tener un precio bastante alto. ¿Qué factores determinan lo caro que es un caballo? Una combinación de muchos factores afecta el precio de un caballo, como la cría, el rendimiento, la edad, la reputación, el potencial, la ubicación e incluso el nombre de la persona que vende o negocia el caballo. Muy a menudo, el pedigree de un caballo, especialmente el padre de un semental, tiene el mayor efecto sobre cuánto aportará un caballo en una subasta o venta privada. Aquí están los 10 caballos más caros jamás vendidos. Número 10 Jalil, precio 9,7 millones de dólares Jalil es un pura sangre estadounidense que fue comprado en 2005 con un año por 9,7 millones. Es nieto de Northern Dancer y es padre de Stormcat. No tuvo un éxito especial en las carreras y se retiró para en 2011. Sus descendientes, en su mayor parte, no fueron especialmente notables en el desempeño. Nacido en 2004 Propietario Godolpina Estables Número 9 Snuffy Dancer, 10,2 millones de dólares Este caballo de carreras pura sangre hizo historia al venderse por más de 10 millones. El precio de compra real fue de 10,2 millones. Sin embargo, nunca corrió a pesar de su impresionante pedigree como hijo de Northern Dancer. Se rumoreaba que era vergonzosamente lento y se retiró a semental. Sin embargo, eso tampoco salió bien, ya que se descubrió que era casi infértil, y solo engendró cuatro potros, tres de los cuales sufrieron carreras muy limitadas. Nació el 25 de febrero de 1982. Propietario Mohamed Bin Rasig Al-Martou Número 8 Maidan City, 11,7 millones de dólares Maidan City, vendido en subasta por 11,7 millones de dólares una hermosa potranca pura sangre con un buen pedigree llegó con un precio de compra de 11,7 millones. Maidan City ganó su segunda carrera después de terminar tercero en la primera. Su padre era King Manbo y su madre, Crown of Crimson, de Seattle Slew. Tuvo bastante éxito como semental. Nacida en 2005. Propietario Sheikh Ahmed Bin Muhammad Al-Martou Criado, Kentucky, por Hayez de Estables. Número 7 Seatle Dancer, 13,1 millones de dólares Bailarina de Seatle, uno de los caballos más caros de la historia. Seatle Dancer era un hijo de Nijinsky, engendrado por Northern Dancer, quien se convirtió en el más caro jamás vendido en una subasta pública en 1985. Vendido por 13,1 millones. Corrió cinco veces y ganó dos de esas carreras antes de ser retirado. Él engendró 37 ganadores de carreras antes de morir de un ataque al corazón con sólo 23 años en 2007 en Alemania. Nació el 22 de abril de 1984. Falleció el 2 de junio de 2007. Propietarios Estabros Niarchos, Sue Magnier, Robert Sánchez y Vincent O'Brien. Número 6 Totil Adlinsonov Número 5 Palló Hubert Dallon, 15 millones de dólares Este caballo tiene el honor de ser el único saltador en la lista de los caballos más caros. No es una mala actuación para su disciplina con 15 millones. Han Tops pagó el precio récord por el entonces castrado silla francés de 10 años, que había tenido una actuación impresionante en el campeonato de Europa de la PSI, además de terminar segundo en el gran premio de Rolex Jackys Grand. Palló Hubert Dallon también saltó dobles rondas claras en varias otras competiciones. Montado por Janica Sprunger desde la edad de 6 años hasta que fue vendido, se convirtió en un caballo de gran premio de primer nivel. Número 4 The Green Monkey, 16 millones de dólares Considerado el mayor desperdicio de dinero jamás gastado en un caballo, este caballo era un caballo de carreras de pura sangre estadounidense descendiente de Northern Dancer y Secretary. Sin embargo, nunca estuvo a la altura de sus expectativas, solo ganó un poco más de 10,000 dólares. Desafortunadamente, tuvo que ser sacrificado a la temprana edad de 14 años debido a una laminitis severa. El precio de 16 millones fue el más alto jamás pagado por un pura sangre en una subasta pública. Nacido el 4 de febrero de 2004. Número 3 Anihilator, 19 millones de dólares Aniquilador Algunas fuentes en línea no mencionan a Anihilator como uno de los caballos más caros, pero supuestamente trajo 19 millones, lo que significaría que merecía un lugar en la lista de los caballos más caros de todos los tiempos. Este caballo solo ganó alrededor de 3,000 dólares en premios. Se sabe poco sobre su descendencia, pero se puede suponer que también tuvieron un éxito moderado. Nace el 12 de octubre de 1999. Propietarios Número 2 Sheriff Dancer, 40 millones de dólares Sheriff Dancer, el segundo caballo más caro de la historia. Un caballo de carreras criado en Estados Unidos y entrenado en Gran Bretaña, Sheriff Dancer recaudó la impresionante cantidad de 40 millones. El semental fue engendrado por Northern Dancer. Terminó primero en tres carreras, segundo en una y no logró ubicarse en la quinta. Fue padre de varias progenies notables. Nació en 1980. Fallecido el 4 de mayo de 1999. Número 1 Fusai Chi Pegasus, 70 millones de dólares Fusai Chi Pegasus es el caballo más caro que jamás haya costado, 70 millones. A la altura de lo mítico, este caballo de carreras pura sangre ganó el derbi de Kentucky en 2000. Tiene ganancias profesionales de casi 2 millones y es padre de más de 75 ganadores en todo el mundo. Teniendo en cuenta su precio, su descendencia fue considerada una decepción. Tuvo tres hijos que resultaron ser ganadores de las apuestas de grado 1, que fueron Bandini, Román Ruler y Aragusun. Fue abuelo de un ganador de Belmonte Staques, Ruler Onice. Nacido el 12 de abril de 1997. Ahí lo están los caballos más caros de la historia. La cantidad de dinero que se paga por estos caballos se ha vuelto de interés periodístico y demuestra que solo tener un pedigrí de alto perfil no significa que un caballo será un gran triunfador. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho, dale like y comparte este vídeo. Gracias por el apoyo, hasta la próxima.